Soy Eric LeBlanc. Vos sos Mateo y esta preciosura es Trini. Soy Trini, mi mujer. Mañana vas a tomar un vuelo a Madrid y vas a llevar unos kilos de cocaína. Ella va a quedarse acá esperando que vos entregues la droga a nuestra gente en España. Todo esto es culpa mía. ¿Vas a llamar a la policía? Yo soy policía. En cuanto puedas, te tenés que escapar. Sea como sea, lo tengo que hacer.